Música Se puede incluir incluso otras disciplinas artísticas y aquí se incluye la fusión de los elementos de otras disciplinas también artísticas por tanto no podemos desvincularnos de los elementos de fusión No podemos decir que combina los de las artes visuales, exposición con música y esto eleva el espíritu, el espíritu de la idea Silencio es revolucionario de John Cage, pianista que usaba también elementos del budismo y elementos del silencio, la fusión Desde los años 50 la fusión progresiva de diversas disciplinas ya se asentaba en Europa Un tanto convencional, no así cuando llegan los años 60 Estados Unidos esta realidad que queda un tanto inesperada, inesperadamente realista Y esto va más allá de John Cage porque sus discípulos, según la historia de Historicusia que siempre les comento que proyectó una idea diferente con todo esto y funcionó ya películas danza artes escénicas incluso hay una escena de un filme importante, de una película donde se pone mucha goma y las mujeres los hombres pasan encima de ella como viviendo una vida se diría en italiano espericolata una vida loca, digamos viene siendo el creador del happening esa vida es esa vida esa vida donde incluye muchísimo la fusión de los géneros digamos y ahí está presente la fusión también de los elementos digamos en la música en las artes en general en la música